¡Suscríbete al canal! Izquierda 7, seguido, derecha 7 con izquierdilla, derecha 7 con izquierdilla, 100, derecha 7, no morder, seguido, izquierdilla y derecha 8 con izquierda 4, seguido, de derecha 6 y en muro, izquierda 7K con derechilla, 160, derecha 8 en ras y seguido, izquierda 6 con ojo, izquierda 3 doble, se abre, 60, izquierda 8, seguido, de derecha 7K, derecha 7K, 50, y en las flechas, derecha 3, 3, 50, en la señal del revés, derecha 7, derecha 7, 20, y izquierda 3, se cierra poco, 50, Izquierda 6K, con derecha 7K por dentro, 30, derecha 7K por dentro, 30, izquierda 8, 50, y derecha 7K, corta, 80, y ojo en las flechas, derecha 1 redonda, 1 redonda, 50, Izquierda 6K, corta, 50, izquierda 8, seguido, derecha, 300, izquierda 7K, 200 vistos, izquierda 8K, corta, 150, y en la señal del revés, derecha 3, sucia y patina, sucia y patina, Izquierda 7K, con derechilla, 80, en la señal, derecha 8, 80, y ojo izquierda 1, redonda, corta, 50, derecha 8 y 80, izquierda, izquierdilla, 80, derecha 8, seguido, izquierda 7K, y derechilla, 200, en la casa, derecha 8K, seguido, derecha 7K, tras por centro, y en cartel izquierda 4, seguido de derecha 3, 4, seguido de derecha 3, 20, izquierda 7K, izquierda 6, con derecha 5, seguido de izquierda 7, estas 5, seguido de izquierda 7 y 80, derecha 7K, 200, ras por centro, 100 frenando, y en las flechas, derecha 4, en las flechas, derecha 4, seguido de derecha 3 doble, 100, izquierda 7, izquierda 7, y ojo, ojo, en las flechas, izquierda 3 menos, patina, seguido de izquierda 6, larga y 50, derecha 7, y en las flechas, izquierda 4 menos, en las flechas, izquierda 4 menos, para derecha 7K, 50, derecha 7, derecha 7, y en las flechas, izquierda 3 puta, izquierda 3 puta, 150, en el árbol, derecha 8 corta, seguido, de derecha 6, con izquierda 8, derecha 6, con izquierda 8, 150, derecha 6 más, 6 más, y 200, y en las flechas, derecha 7, en los árboles, derecha 7, con izquierda 5, en los árboles, derecha 7, con izquierda 5, 30, derecha 8, y otros 30, y ojo en las flechas, derecha 6, y frenando mucho, seguido, izquierda 1 corta, 80, izquierda 7K, seguido, de derecha 8, izquierda 8, 100 vistos, en las flechas, derecha 5, con izquierda 4, y ojo, ojo, frenando, derecha 1 corta, 1 corta, seguido, de derecha 4, con izquierda 3, 30, izquierda 7, seguido, de derecha 7, con izquierda 3 menos, patina, y derecha 8, 50, en las flechas, izquierda 3, quedar, y seguido, derecha 2, poco larga, se cierra en el raíl, se cierra en el raíl, con izquierda 7K, y 40, otra izquierda 7K, y 100, en las flechas, derecha 4, seguido, de izquierda 4, 30, izquierda 6, esta es una 6, y 80, y ojo en la flecha, izquierda 3, quedar, la mala, izquierda, seguido, de derecha 5K, y 80, izquierda 6, menor, doble, 40, derecha 4, derecha 4, y en las flechas, izquierda 4, corta, 20, derecha 5, abrir, y derecha 3, menos, corta, 40, derecha 6, seguido, de derecha, 6K, y ojo frenando, izquierda 1, corta, 150, meta, y derecha 6, seguido, de izquierda 6,